¡Ay, no puede ser! Siempre quise llegar a Alba, pero esto ya me pareció demasiado. ¡Ay, estoy volando! ¡Ay, Dios mío! Creo que ya me morí. ¡Ay, por qué no me dijeron que combinar la jaxamonia con ron ponía tan chido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ya me cansé de aletear! ¡Ya me cansé de aletear y no llegar a ningún lado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mamá! ¡Ven! ¿Qué es eso que viene allá? Es el desfile de Coca-Cola. No, no, no. Es que hay mucha algarabía, hay mucha fiesta, mucha diversión. ¿Qué será? ¿El PG? ¡Ay, está haciendo su mañanero y ya se nos juntaron todos por las vacunas! ¡No, no! Están haciendo un manifesto. ¡Es el Capitolio! ¡No! ¡No, no es el Capitolio! ¡No! ¡Mana! ¡Mana! ¡Ven! ¡Mana! ¡Mana! ¡Ven! ¡Ay, ponme atención! ¡Son las reinas chulas! ¡Ay! ¡Son Mari y Solgacet! ¡Ana Francis Moore! ¡Cecilia Sotres! ¡Sí! ¡Y Nora Huerta! ¡Ay, qué barbaridad! ¡¿Qué están haciendo las reinas chulas?! ¡¿Qué están haciendo?! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí echen pájala! ¡Echen paja! ¡Por qué voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy!